Hola, hoy quiero mostrarte un excelente terreno en Mateo, Escobar, perfecto para construir tu primera vivienda. Este barrio es nuevo y ya cuenta con muchas familias que se han instalado de forma permanente. Este lugar es ideal para quienes buscan tranquilidad y seguridad. Imagina tener tu propio espacio en un barrio en pleno crecimiento, rodeado de naturaleza y con todas las comodidades a tu alcance. Ubicado sobre calle Bustillos, casi esquina Los Manzanos, a solo 100 metros de Caballito Blanco, Avenida de los Inmigrantes. Sus medidas son de 12 de frente por 27 metros de fondo, resultando un total de 317 metros cuadrados. El lote se vende con escritura directa. Este terreno es perfecto para quienes están empezando y buscan un lugar tranquilo y bien conectado para construir su hogar. No te pierdas la oportunidad de invertir en tu futuro y darle a tu familia el hogar que siempre soñaron. Para más información, comunícate al número de celular que figura en esta publicación hoy mismo. Estamos para ayudarte a dar el primer paso hacia tu nueva vida en Mateo, Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!